La Biblia Buen trabajo, solemole, Paola. Hola. Oh, Paola, que no nos trae esos broches. ¿Cuál broche? El este. Oh. Ahora vay a cambiar a luna y sol. Estás temblando. Ok, ¿como le hicieron? Primero tú, ¿verdad? Sol's going to try to jump on that. Come on, solemole. Ahora tú, Sol. Dale, Sol. I'm telling you, I thought you were so clumsy. You're so mean. No, dale. ¿Quieres ahogar a Paola, Soledad? Good job. Al mismo tiempo, Sol. Dale, al mismo tiempo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Esta estuvo buena! ¿Van a llevar a las quince? ¿Estás listo? ¿Estás listo? después de media hora ok ahí está después de media hora las chicas pudieron perfeccionar la técnica y